¡Qué bueno que llegaste! Ahora sí, ya podemos comenzar. Sean bienvenidos una vez más a Turgo Fuston. Yo soy Chad y esta vez presentamos este juego que es Earthfall Invasion, donde la onda es matar aliens. Tenemos acá nuestro equipo, aquí les presento a la bandita. ¡Ey! Bandita, vengan, ven aquí. El buen Royce. El buen Jonas. ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo estás? Danny. Y yo soy Maya. Ahí se ve mi fotito, ahí abajo. Eso es todo. Aquí el chiste es golpear gente. Bueno, alienígenas, vaya. Va a estar buena la onda. Según yo soy la que... No, no sé. Yo tampoco sé el nombre de este lugar. Según tenemos que ir a sobrevivir a esta onda, ¿no? Vaya. A ver qué tranza. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara el destino? ¿Qué tipo de alien son? Ahí viene uno, ahí viene otro. ¡Ah, cabrón! ¡Ey! ¡Se armaron los plomazos! ¡Carambolas! Llegaron por atrás. Espérense, espérense. ¡Ey! 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 ¡Déjenme uno! ¿No? Espérense tantito. Creo que dispararle a uno. ¡Ey! 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 El me equí pico es buenísimo, ¿eh! Uy, mis balas no cuentan ¿O qué carambas? Ah, qué ermita, señores No, a ver, esta me gusta más Aquí hay armas, muchachos A ver, carnales, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos a punto de morir todos ¡Dios, eh! Yo quiero matar Alguien y Estaban bien tranquilos ahí Aléjate, perrín Aléjate, perrín Qué pasión, qué idioma me están hablando Que no los entiendo ¡Qué un chingo! De verdad, es una maldita invasión Me gustaría que invadieran Nuestro país, eh Los aliens, no otra cosa Porque estaría bastante Entretenido, ¿saben? Siempre invaden Estados Unidos No sé, seguramente es de Estados Unidos Pero estaría hecho Que invadieran otros países, ¿no? Ya para darle variedad O qué encuentran en Estados Unidos Que sea tan atractivo ¡Ey! ¿Qué pasó? Ah, cabrón, ahí viene una madresota ¡Espérense! ¡Ah, qué pinche asco! ¡Ey! ¡Ey! Mira, dejó toda su pinche Pestilencia ahí ¡Ey! 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 Mi equipo es buenísimo, eh Hasta le ha muerto Yo en cinco segundos Tengo un chico de miedo Pero bueno Vamos a ver qué trans... ¡Ay! Espérate, estaba viendo mi celular Malditos Respeten cuando estamos viendo nuestros celulares Vamos a correr Yo soy el líder Soy el líder Soy el capitán de esta onda La capitana ¿Qué es eso? Oh, mira, agarré un... ¿Esto qué es? Vamos a ponerlo ¿Qué es esto? ¿Un pinche escudo o qué tal? A ver, espérate, espérate No, pues no, no era un escudo A ver ¡Ah! Es una barricada ¡Uh! Qué buena onda, eh Déjame agarrar más No me las puedo llevar O sea, guardarlas Estaría genial ¿Qué pasó? Espérate aquí ¡Pongo una, papu! No sirvió para nada esta cosa No puedo desguardar ¿Por qué? ¿Se abrió? ¿Esa chica? ¿Para qué sirve esto? Díganme Díganme La munición ¡Ay! ¡Joderón! Si se le era un chingo por acá Avísenme, avísenme ¡Ah! ¡Ese güey me escupió! ¡Qué asco! ¿Cómo se vale escupir? Viejo feo ¡No, no, no! ¡Mates a mis amigos! ¡Ee! ¡Qué asco! Me está dando mucho esa gravidad ¡Wow! ¿Me llegó? Ah, no, no ¿Por qué? ¿Un pistolito? ¡Dámela! Veta, tendré que rezar por una de esas Estoy mil por ciento seguro ¡Hola! ¡Señores! ¿Cómo les va? ¡Ay, hijo de tu madre! No se vale andar de puertos a apuntar sus cargajos, ¿eh? ¿Ustedes, güey, se aguantan más? ¿O yo soy un chafa? ¿O mis balas son cada vez menos efectivas? Tenemos que llegar aquí Nos faltan 112 metros Venga Métanse aquí a la casita mis amigos Verte, ¿verdad? ¿Qué fue eso? Verte, brá Eso suena horrible ¡Ey, hey, hey! ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué? Avísenme cómo está el pedo ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No, vete, vete, vete! ¡Oh, qué pinche asco! ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Suéltame, amigo! ¿Qué demonios fue eso? ¿Otro alien? ¡Ey! Suena como que Algo raro, ¿no? ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡Órale, pinche cerebro! Lo que seas que estás pulsando por ahí ¡Áble! Desde lejos, mi amigo ¡Chíngale! Se me está quedando sin balas Amigo ¡Ey! Chíngale, güey, aquí hay cositas Sí, hay cositas Espérate, gana, espérate Eso, yo quiero este ¡Mira nada! ¡Oh, chichas, árbol! ¡Me encanta que la gente tenga, mira, un cabalito Que tenga sus armas ahí guardaditas, ¿no? ¡Chíngale! ¡Quítense! ¡Variciname los chingos! ¡No, no, güey! ¡Reacciona, papá! ¡Listos enfrente! ¡Binche Roy! ¡Qué lepo! ¡Roy, no mueras! ¡Por favor, me caes bien! ¿Qué transita? ¿La abrimos ahí o qué? Vamos a agarrar una barrera y ponerla aquí, güey Están muy cabrones A ver ¡Escúchala ya, mija! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora cómo chingados? ¡Eh! ¡Bueno, púscalo ahí! ¿Esta por acá? Pues si la podemos caer, ¿verdad? ¡Ya! Es que este canal es... ¡Wey! ¿Por algo ponemos la chingada barda esta? ¿Y a ti te vale una chingada? ¡Quítate, güey! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios son los malditos dementes, eh! ¡Métanse, chingado! ¡Órale! ¡Ah, este está chido! ¡Rayos! Mi equipo es un demente Son demenciales estos, amigos Pues vamos a ver qué onda Pues para luego es tarde, ¿no? 60 metritos Los corro cuando quiera, eh ¡No me salgan! Porque vengo solo Porfis Sí les encargo, eh ¡Wow! ¿Qué es esto? Ah, no traigo No traigo otro ¡Ay, cabrón! Digo que mi equipo es Dios Disparar Maran Repetir Disparar Morir Repetir Disparar Está muy chido, eh ¿Qué encontramos? Un rifle de combate Bien todos ¿Cómo están, amigos? ¿Bien? Somos un equipo Somos el mejor ¡Ah, carajo! Espérense ¿Qué demonios fue eso? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Cabrón, ¿dónde quedó? ¡Ah, jala, baraja! Ese canal se teletransporta Quítate ese pinche escudo, papu ¡Ah, cabrón! Aquí estamos, aquí estamos Para un tempo más rico ¡Dale! ¡Árale! Con tu cerebrote A ver, amigo A ver, ¿qué haces tú, eh? Mucho Dani ¿Qué estás súper pentejo? Ah, ya lo matamos Ah, güey Matamos ¿Va cómo nos destruyó ¡Horre! Como que empezó la música Muy cabrona, ¿no? Y de repente ¡Pup! ¡Scapaco! ¡Ey! ¡Ey, hey, hey! ¡Qué tranza! Tengo mucho miedo ¿Hacen qué? ¿Dónde está? Ah, bueno Ya lo mataron ¿No lo puedo matar o qué? ¡Ay! Ahí está, ahí está ¡Pérate, pérate! ¡Uy, hijo de Dios! ¡Me salió un chingo! ¡Érense, pérrense! ¡Pérrense, pérrense! ¡Pérrense, pérrense! ¡Caps! ¡Sus aliens! ¡No! Voy a ir a morirme Si me muero Al lado de mis compirres Para que me revivan ¡Uy, hijos de su pinche madre! Ah, ya está Todo controlado ¡Ah, cabrones! ¡Uf! Ahí te voy A ver, rayos Me estoy curando, mis amigos Espérenme, ahorita vengo, ¿eh? Porque esta madre está Ya no tengo balas ¿A quién se trajo esos? Bueno No, era para acá, chavos Chavos Nada más que me Pensé que me habían robado mis cosas Ah, no tengo balas No tengo nada Ojalá encontremos cosas por allá No tengo ni una bala Pam, 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 pam Lo sé Lo sé ¿Qué crees que no sé? Que tengo poca Piche munición Tengo mucho miedo Eso es lo que tengo ¡Ah, la madre! ¿Qué veo atrás de ustedes? ¡Atrás de ustedes, amigos! ¡Ah! ¡Denle esa madre! ¡Porque explotan! ¡Uy! ¡Güey! Piche pestilencia Piche dor ahí Quebranos Oigan, amigos Ayúdenme Tengo mucho miedo Pues vámonos Vámonos Yo corro por ustedes, amigos Ahí me alcanzan No ¡Oh, la madre! También que no Solo tengo una bala Esto para ti ¡Hijos de madre! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Hijo de su madre! ¡Aguanten, aguanten! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Hijo de su madre! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Mira nomás! ¡Che! Dos mil kills fueron ahí Dos mil cuatrocientos treinta y dos De volada, ¿eh? ¡Ah! ¡Que te me escondes, papu! Nomás que tengo un hacha Mira, ¿qué es eso? ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡El hacha! En tu cabeza, claro Eso es todo Eso es todo ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Quién más se acerca? Llevo más pinches ¿Qué es que estos cabrones con una chita? ¡Hijo de su pinche madre! ¡A ver! ¡Hala! ¡Son un chingo! Vamos a ver, vamos a ver Ay, güey Ay, no me dejó Matar con la chita Nos rifamos Como los grandes Ok, aquí los esperamos Bueno, es que ahorita no hay ninguno que ataque a distancia Si no, ya estaría muerto Rífense, mis amigos Yo aquí los espero por si a alguien se les pasa Eso con la hacha No va, no hay pedo Yo aquí me chingo ¿Algo pasó? ¿Tampoco ya chingamos a todos los... ¡Chingamos! Otra vez me incluyo ¿Tampoco ya se murieron todos? Y aquí yo los distraigo Yo soy distracción ¡Qué rayos! Denme un arma Me siento muy inútil Muchachos Ustedes están haciendo un gran trabajo ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Ajá! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Penise, penise, penise! ¡Ay, joder! ¡Madre! Muchachos Necesito munición Porque esto nada más tiene una bala A ver, a ver A ver, no hay bicho munición por acá A ver, cuarenta Ahí, 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 ahí Estoy seguro Déjame darle uno ¡Órale! El único le di en el brazo Ahí, ahí, ahí munición Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Uopa! ¡Denme cosas! ¡Denme cosas! Porque soy ¡Uy! ¡Inútil! Sin nada También agarro esto Déjame Venga ¿Qué más tengo? Vámonos ¡Ahora sí, perros! Ahí acabaron ellos con todos ¿Cuál? ¿A la facility? Venga, vamos Ya saben que yo soy ¡Eh! ¡Ah, cabrón! Eso sonó feo Eso sonó feo Eso sonó muy feo ¡Ah, la madre! ¿Qué es eso? ¡Uh! Hijo de esa madre Espérate, espérate, espérate Espérate Vértebra de perro Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate En el trasero Eso El trasero es el único punto débil, muchachos ¡Búsquenlo! 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 ¡Ah, hijo de su madre! ¡Ah, hijo de su madre! ¡Yo le doy en el trasero! ¡Mira! ¡Uh! ¡Ay, cabrón! No se dio cuenta ese encabronado y con él ¡Uf! Está muerto, está muerto, muchachos Lo hemos conseguido ¿Qué pasó? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Suena otro chingadazo, eh A ver Vértebra, eso sonó feo ¡Ah, es Don Cerebro! ¡Vale, Don Cerebro! ¡Qué su madre! ¡Ja, ja! Tardó más en irse al demonio Que... ¡Ay! No había agarrado estas Eso, eso, muchachos Muy bien jugado Somos un verdadero equipo Solo espero regresar vivos todos juntos, eh Por favor, no se mueran ¿Vale? Porque si no, me sentiré muy triste De perder a uno de ustedes, muchachos Ah, cabrón, ya me cansé Ahí vienen Pinche vista Yo no vi ninguno, eh Pues vamos a ver Acérquense Si van a salir de una vez Ahí vi uno Vi uno ¡Órale! Cabrón ¡Pestocín! ¡Quítate, picho, pestocín! ¡Ay, cabrón! ¡No me salvaste la vida! ¡Ah, cabrón! ¿Para dónde? ¿Para dónde? Venga ¡Uy! Creo que te atravesé la espina dorsal Mi buen Jason ¿Cómo te llamas? Bueno, ¿cómo te llamas? ¡Jonas! ¡Cabrón! Brother Pues yo voy para donde está Ya que te... Ah, no, espera Mira ahí Amigo ¡China, te moviste! ¡No! No se vale moverte, compañero ¿Qué es esto? ¡Vientos! ¡Uf! ¡Qué buena onda! Vámonos, vámonos, vámonos Me encanta como gritan lo que hay Así como ¡Ay, aquí hay una pinche escopeta, culeros! Bueno, no le dijo culeros Pero Si fueran de mi equipo sería ¡Uy! ¡Le volé su patita! ¡Qué feo! ¡Ay, cabrón! Estabas aquí escondido Como perro ¡Qué cosa tan horrible! ¡Déjense venir, perros! ¡Déjense venir! ¡Déjense venir! ¡Ay, le dije! Se me le di Fue a mis compañeros ¡Pobre! Me encanta como se le vuelan Los patitas ¡Quítese, perro! ¡Quítese! A ver, mira ahí Un cabrón Desde ahí ¡Ay, cabrón! Creo que me puse muy Muy tranquilo a disparar Confío en mi equipo, compañeros Confío en mi equipo ¡Chíngale! Eso sonó bien feo otra vez ¿Qué? ¿Un whiplash? ¡Una pucha pestosil! ¡Madre! No sé qué sea eso Pero bueno Vamos a ver ¡Wiplash! ¿Qué no es el que? ¡Chíngale! Pues venga Vámonos Vámonos Tendos ¡Roy! ¡No te pierdas, carnal! Me caes bien ¡Hora de pelear! ¡Vénganse acá, carnales! ¿O también les salieron por atrás? Porque sí ¡Ufa! 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 ¡Aguas! 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 ¡Que vienen por atrás! ¡Esto cabrón! ¡No! 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 Mi equipo es una bendición, carnal Es una bendición ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay! ¡Uy, chingo! ¡Uuuh! ¡Jeje! No pensé que estuvieran tan locos Alguien ya rugió ¿Eh? Alguien ya rugió Reloadir, mi chavo Ver ese Ver ese bicho prestoso ¿Qué onda? ¿Seguimos avanzando, muchachos? ¡Ah, carnal! ¡Ah, me fumé todo ese! ¡Qué pinche desagradable! ¡Ay, fue así un chingo! ¿Si es por aquí? ¿O qué transe? ¿Qué cosa se vamos a seguirle por aquí? ¡Muerte tú! ¡Eso! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Oh, no! ¡Guas! ¡A testocín! ¡Rayos! ¡A testocín! ¡A la vista! Vamos, ¿quién más? ¡Ya! ¡Por fin! ¿Qué onda? ¡Zippies! ¡Seguridad! Pues yo la burlé muy fácil, ¿no? Como para que digan que es Súper seguridad Oye, no seas mamón Tengo muy poquitas balas Ni modo Así es la vida, muchachos Hasta aquí llegué Un gustazo, Gaya Un gustazo ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Uy! ¡Dos por uno! ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Mi equipo! ¡Vamos a mi equipo! ¡Rayos! Ya no tengo balitas Muchachos ¿Quién trae balitas? ¡Ahí hay balitas! Pues yo iría A ver qué trae ¿Qué es eso? ¡Dámela! ¿Listo? ¿Nos encerramos ¿O qué anda? Sí, chingues Madre Porque ahí vienen Estos perros Ya estamos, muchachos Yo traigo acá Mucho poder, ¿eh? Salimos Y nos metemos Venga, buena estrategia Jason salió con eso ¿Qué pasó? ¿De quién es este planeta? Eh, ya los tengo ¡Ah, cabrón! ¡No vienen por arriba! Oye, esa Esa lucha Está chingona No le pegues A mi canal Jason es como Mi hermano Cabrón, ya sonó Algo feo Sonó algo feo ¿Qué pasó? ¡Oh, otro pestocino! ¡Ah, sí, güey! Se torció un pie Cuando cayó Sí, fue asqueroso Con cuerda ¿Qué onda, muchachos? ¿Están esperando Para la emboscada? ¡Ay, pendejo! Estoy Tirando al imbécil Horriblemente Compañeros Ayúdenme Que no puedo Y no sé ¿Qué hacer con un arma? ¡Ay, cabrón! Ahí, ahí lo vimos ¡Ah, ese güey! ¿Cómo llegó ahí? No sé Pero vamos a ver Qué trance Muchachos Vengan para acá Quiero que me apoyen Sáquese Sáquese, perro Usted también ¿Vente, verdad No le estoy dando? O es muy fuerte Creo que ambas Lo más seguro que ambas De hecho, sí Es más alto fuerte Ese cabrón ¿Qué? ¿Quién? 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 Dale Espérame tantito Espérame tantito ¡Uy! ¡Toma la barbón! ¿Tenían frío? Muchachos ¿Tienen frío? Ah, muéranse Cabrón Que si esto se gasta Y No puedo correr rápido Con esta madre ¿Dónde? Un zapper A ver que nos chingamos Hace rato Venga Sí me lo chingo Lo chingo Vergas Camino muy lentitas Nada Sí ya sé que no Ah, la madre Estamos dentro del Oh, no, 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 no Rayos Pues vamos a donde nos dice A ver que tranza Disculpen mi inexperiencia Pero esto de los shooters Is not my thing Pero me gusta jugarlos Hola muchachos Güey, déjenme quemar a alguien Bueno, está bien, está bien Ajá Venga Muchachos Esto me voy a sentir Di Capri Ay, Dios, qué bonito Se siente tener un lanzallamas ¿Eh? Ah, mira Aquí está algo ¿Qué dice? No me gusta La music Muchachos Están de este lado Carnales ¿Qué pasó? Aguados Aguados Es lo que me estaba sentadito Y el A ver, a ver No se preocupen Aquí yo soy El que manda Tengo el lanzallamas Yo estoy a cargo Bueno, no es así Pero Entonces, pero no morí Yo estoy pudriendo Y un asqueroso A ver, quítense muchachos Quítense que voy yo Yo también lanzo fuego, perro Yo también lanzo fuego El trasero, el trasero Tenemos que ir por el trasero ¡Ah! ¡Me suelta, hija de tu madre! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Oigan, ¡sálvenme! ¡Sálvenme! ¡No, este güey me agarró! Está inconsciente No seas mamón Güey, ya me llevó hasta acá Mátalo, güey Está enfrente de ti No seas mamón, hijo Güey, está enfrente tuyo Y no No, no, mate Cuchasco ¡No se muera! ¡No! Hay una cosa grandota ahí Estamos todos muertos No seas mamón ¡Voy a morir, muchachos! Pensé que esto era más tranquilo ¡No! Todos nos movimos ¡Qué asco! Soy un fracaso Ahí decía Pero bueno Dejamos este capítulo aquí De The Earthfall Invasion Suscríbanse Denle un gran like Si les gusta esta onda Comenten Alguna parte favorita Y Compártanlo Para que Pues tiren parito Nos vemos en el siguiente video De esta Pues Miniserie O serie No sé si voy a pasar esta onda Pero Nos vemos en el siguiente video ¡Bye!